Vete para acá compadre, aquí mero para que se vean los muchachos, oye bien nutrían la competencia, esta categoría ¿verdad? Si compadre, gracias a Dios, es categoría 85, aquí están combinadas dos categorías, 85 open, perdóname, 85 mini y 85 motocross. A ver, primero antes que nada, por favor preséntate para el auditorio, ¿cuál es tu nombre? Claro que si, mi nombre es Jaime Portales, director del equipo Huasteca Streamrider y promotor local de este campeonato. Ok, un gran esfuerzo como lo vimos en la rueda de prensa que tuviste para poder lograr esto ¿verdad? Demasiado esfuerzo, de hecho ya tenemos tres años trabajando, bueno dos, tres años trabajando en traerlo, gracias a Dios ahorita se nos dio la oportunidad de poderlo traer, traemos algunos detalles todavía con la pista, obviamente la pista es nueva, se le está dando su mantenimiento, su tratamiento para que tenga óptimas condiciones para el día de mañana. Perfecto, que van a ser más estelares ¿no? Así es, ahorita van a correr categorías 85 open, 65 open, femenil y veterano y el día de mañana ya vienen las estelares que viene siendo categoría 125, MX1, MX2, categoría 50, 65 y todas las categorías corren también mañana a excepción de veteranos y femenil. ¿A qué hora se empieza el día de mañana? A las 9 de la mañana y si iniciamos las actividades. Perfecto, ¿y hoy hasta qué hora? Hasta las 6, 7 de la tarde más o menos, es decir, el tiempo no lo permite. Ahorita se está viendo el video en vivo, vénganse para acá, la verdad, apenas van a comenzar las competencias, el clima yo creo que te favoreció un chorro ¿no? Está de maravilla el clima la verdad, nada más traiganse un rompevientos, gracias a Dios el sol nos permitió, nos dio tregua, nos ayuda mucho con la humedad de la pista y pues los esperamos, digo, están a tiempo, esto apenas empieza, vamos a terminar como a las 7 de la tarde, realmente están a 40 minutos del lugar más lejos que tengas de Monterrey, vénganse por todo Lincoln, prolongación Lincoln, donde se hace el Y, aquí está la pista ubicada. Perfecto, oye, aparte veo que hay música, va a ver, están de venta de comida y todo ese tipo de cosas ¿no? Sí, claro, tenemos souvenirs, comida, bebidas, carne asada, cabrito, tacos, tacos de tripita muy ricos, muy recomendables y la cerveza obviamente. Perfecto, bueno, pues los invitados para que vengan por favor, las que te vayan ya, yo creo que están a punto de comenzar porque están preparando la pista, estoy viendo ¿verdad? Sí, estamos por terminar el mantenimiento de pista y ahorita iniciamos en 10, 15 minutitos. Ya, por eso vamos a dar una vuelta por allá para que empiecen a ver todos y ya con ahora sí que empecemos a ver rugir los motores, nos empezamos para que vean de qué se trata todo eso ¿no? Exactamente, claro que sí, muchas gracias por el apoyo, gracias por asistir y pues aquí los esperamos, si se les complica el día de hoy, el día de mañana aquí los esperamos con mucho gusto a partir de las 9 de la mañana. Tengo un pequeño coste de recuperación que la verdad para todo lo que van a venir todo el día yo creo que es muy bueno ¿no? Exactamente, son 100 pesos de recuperación, niños gratis y pues van a haber participantes de 25 estados de la república con participación de 4 países, vienen pilotos de Venezuela, de Argentina, Costa Rica y creo que el otro es de Paraguay. Paraguay, perfecto. Y obviamente en el nacional pues vienen ¿de qué estado? Sí, estamos, tenemos estados de Chiapas, Oaxaca, Mérida, Chihuahua, Hermosillo, ¿qué más, qué más, qué más? No, pues es que es un nacional, sí, estamos un chorro ¿no? Prácticamente los más importantes ahí vi Jalisco también que están los muchachos, Hidalgo también, que es lo que entrevisté ahorita a los muchachos y vi que pues vienen con sus familias obviamente en diferentes categorías ¿no? Así es, es totalmente familiar, digo mañana vamos a tener una presentación de unos niños de una categoría chupón. Esa es la que te voy a decir, a la mesura ahorita que son niños de 2, 3 años. Sí, de 3 años, de 3 años todavía no traen su equilibrio en la moto pero se apoyan con unas llantitas laterales y pues está muy padre porque los niños, ya se ven con su casco enorme y niños de 3 años de 50 centímetros de altura y compitiendo en unas motos, digo, ya que son motos prácticamente. Exactamente, con ruedas pero ya son motos. Ya traen la coordinación ellos de la aceleración, del freno, que eso es muy avanzado para la edad de los niños. Y ahorita lo que estaba viendo con todos y hoy que platicé es que pues se empiezan todos desde esas categorías, 3, 4 años y ya empiezan con las motocicletas ¿no? Sí, esta es la categoría chupón, es de 3 a 4 años, para que la federación te permita poder participar tienes que cumplir con 5 años reglamentarios. Esto, lo que estamos haciendo con la categoría chupón es un pre-estelar para poder participar en los campeonatos nacionales, regionales y estatales. Perfecto, bueno, pues eso es lo que se está viendo el día de hoy aquí en esta nacional. Veo que muchos patrocinadores, mucha gente te está apoyando y pues qué bueno que se haya logrado muchas felicidades. Muchísimas gracias y pues aquí los esperamos. Invitación hecha para que se vengan aquí a García el día de hoy, ahorita vamos a un paneo rápido para que vean todas las instalaciones que se tienen y ahorita ver el arranque de esta carrera ¿ok? Así es, muchísimas gracias, gracias por todo. Bueno, pues muchas felicidades, aquí nos vemos, gracias, gracias. Bueno, pues vamos a dar una vueltecita rápida antes de que...